Al pido al horno de barrumito azul de esperanza En medio la polvareda del bailarín de Nocaipas Llegué un papa del infierno por un gallardo camino Y en Nocaipas a mi cuna mi complacea vuelto vino Palabra de roca amado no olvide nuestras raíces Cuidado con el desarraigo pueden morirse de triste El bailarín de Nocaipas tiene la sangre caliente Pasan pateando en el barro como esquivando los cuentes ¡Sí señor! ¡Qué lindo los caipas!